El participativo de 2014 se llevaron a cabo las elecciones desde el día 20 hasta las 8 de la mañana del día de hoy y los resultados han sido los siguientes, resultados de priorización, ¿no? Sobre un total de 288 personas que han votado, esta es, digamos, la priorización de los resultados. En primer lugar, ha quedado el mejoramiento y ampliación del sistema de videovigilancia, 208 votos. Segundo, mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje y seguridad ciudadana, 175. Mejoramiento y acondicionamiento de los servicios de bibliotecas municipales, 113. Implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de defensa civil, 105. La habilitación de la calle José Gálvez de la Escuela Gradosa, la 12, 79 votos. Ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público, 71 votos. Y ampliación del gimnasio, 69 votos. Está colgado ya en la página web, en el último espacio de rubro que dice resultados de la votación electrónica. Esto está colgado ya desde la mañana. Ahora vamos a proceder a la firma del acta. Damos lectura al acta. Dice, siendo las 18 horas del día 30 de septiembre, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Milaflores, abajo firmantes, reconocidos como ascentes participantes y representantes de las organizaciones del proceso y formulación del presupuesto participativo 2014. Acordamos aprobar el acta de acuerdos y compromiso del presupuesto participativo para el año fiscal 2014 que contiene los resultados y acuerdos adoptados en las dos votaciones efectuadas en el proceso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la ordenanza 402. Los montos hemos ordenado de acuerdo al primer cuadro que hemos presentado y el monto suma en total 10.131.543 soles. Entonces, como siendo el monto asignado para el presupuesto participativo para el año fiscal 2014, la suma es de 10 millones de nuevos soles y conforme al artículo 7 de la ordenanza 402, el proyecto que alcanzó el séptimo lugar se ejecutará en parte de los componentes hasta el monto establecido, el cual podría ser incrementado de acuerdo a los mayores recursos del año fiscal 2014. Finalmente, los miembros elegidos para el comité del proceso participativo 2014, bueno, vamos a votar ahora quienes van a ser los miembros del comité de vigilancia para el siguiente año, dentro de los que estamos aquí presentes. Entonces, ahora procedemos a leer las funciones del comité de vigilancia. A ver, leerlos tú, Pedro, por favor. Acá está. Comité de vigilancia. El comité de vigilancia del proceso de formulación del presupuesto participativo. Definición. El comité de vigilancia realiza acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. Es elegido por los agentes participantes, representantes de organizaciones, en el taller de priorización y formalización de acuerdos, el día de hoy. El comité de vigilancia del proceso de formulación del presupuesto participativo, se encuentra conformado por cinco agentes participantes, que representan a la sociedad civil del distrito, y debe ser reconocido formalmente por el consejo municipal. El comité de vigilancia actúa como un órgano colegiado ad honorem, y es elegido en el taller de formalización de acuerdos y compromisos, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La elección del comité seguirá el procedimiento del artículo 11 de la presente ordenanza, en cuanto sea aplicable. Que es el mismo procedimiento que se aplicó al momento de la votación, y ese mismo procedimiento en la elección del representante ante el equipo técnico. El comité de vigilancia tiene una vigencia de un año, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2014. El informe final respectivo se podrá presentar hasta el 31 de marzo del año 2015. Funciones. Son funciones del comité de vigilancia. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso de presupuesto participativo, en la aprobación y ejecución del presupuesto institucional, verificando que contengan proyectos priorizados de acuerdo a los montos que fueron asignados y acordados en el proceso. B. Vigilar que la municipalidad cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras correspondiente a los proyectos priorizados en el proceso participativo, a fin de facilitar la vigilancia. C. Vigilar que los recursos de la municipalidad destinados al presupuesto participativo de cada año fiscal, sea invertido de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. D. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, si los hubiera, incluidos en el proceso participativo. E. Solicitar formalmente al alcalde, de acuerdo a las normas de transparencia, la información que requiera para desarrollar de forma adecuada las tareas de vigilancia. Informar al Consejo Municipal, Consejo de Coordinación Local Distrital de Miraflores, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y otras dependencias públicas especializadas, el incumplimiento de los acuerdos suscritos en el presupuesto participativo. Informar semestralmente al Consejo de Coordinación Local Distrital sobre los resultados de la vigilancia. A fin de poder ejecutar las sesiones previstas, el Comité de Vigilancia está exonerado del pago de los derechos de copia de los documentos solicitados, siempre y cuando sean documentos necesarios para la ejecución de los fines previstos. Artículo 14. El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo se reunirá de forma ordinaria trimestralmente para elaborar el informe sobre los avances y resultados de la vigilancia, el cual se informará al Consejo de Coordinación Local Distrital y a la sociedad civil a través de la página web institucional. Los cinco miembros elegidos designarán a un representante ante la municipalidad para la realización de las coordinaciones necesarias con respecto a sus tareas. Los acuerdos y actividades ordinarias se registrarán en un libro de actas a ser entregado por la Gerencia de Participación Vecinal al inicio de sus funciones y podrá ser solicitado por hecha gerencia en cualquier etapa del proceso. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. De repente, si se quiere ampliar un poquito más la experiencia del señor Jorge Reusen, podría dar una explicación más o menos de cómo está llevando actualmente él este año la presidencia del Consejo de Vigilancia. Y la idea es elegir, o por consenso, o incluso pueden repetir la presidencia del Consejo de Vigilancia este año los que están actualmente trabajando, o sea, no hay ningún impedimento para ello. Ahora, si quieren esto se puede hacer de dos formas, o se hace en consenso o se hace una votación a papel cerrado y se eligen a las personas para que llegara al objetivo final. No sé si hay alguna pregunta, alguna propuesta. ¿Perdón? Sí, acá habría que proponer si hay un consenso, si todos están de acuerdo, se puede proponer un nombre y ese nombre, si todos están de acuerdo, continúan. Por supuesto, por supuesto, están todos los que están aquí presentes pueden participar. Entonces, nos dejo a… Gracias. 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 ¿De acuerdo? Levanten la mano por unanimidad o por mayoría. Por consenso, por mayoría, se acepta la lista. Entre los cinco integrantes, como fue el año pasado, se elegirá ya al presidente o al representante de la municipalidad para que podamos continuar con las labores de vigilancia del presupuesto del año 2014. Necesitamos algunos datos adicionales para llenar el acta. Por favor, los cinco integrantes, si se podrían acercar a la mesa. No necesariamente. Son representantes de las organizaciones también las que… ¿Pero el mismo que dejan de ser empleados? Sí. Son los participantes en este proceso, son los que tienen la posibilidad de poder ser miembro del comité de vigilancia. Gracias. 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 Procedemos a firmar el acta, todos los representantes presentes. Emilio, por favor. Gracias. S elasticidad en la puerta, todos los representantes presentes con-, ningún gusto formularlo del 53 de notífice. ¡Cafar el padre, la doctora! Gracias. 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 Bueno, se han cumplido con las firmas y se da por concluido el proceso participativo del año 2014. Agradezco la paciencia, el buen ánimo, las buenas discusiones. Agradecer el nombramiento de forma personal que me da la oportunidad de trabajar con un sitio que tanto quiero como es Miraflores, en primer lugar. Así mismo para decir, no sé, soy abogado, pero es un poco de formalidad. Veo que hay un libro de actas, se tiene que aprobar, no sé si habrá una fecha de juramentación ante el señor alcalde. Las cuestiones así internas no las conozco. Disculpe. Si el presente comité de vigilancia culmina sus funciones el 31 de diciembre del 2013, presentan sus informes hasta el mes de marzo y en el mes de marzo se realiza ya la, digamos, juramentación, pero en funciones, digamos, este nuevo comité elegido comienza del 1 de enero. Entonces, para cumplir el año, el año electivo 2014. Así es de sencillo y de simple. Bueno, sigan disfrutando del cafecito, que no es el almuerzo. Así que, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego.